Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Yo bastante bien. Podéis estar mejor pero estoy bastante bien. Antes de todo me gustaría saludar a mis padres que sé que me están viendo y a toda la gente que me está viendo y está aconsejando estos vídeos, el blog y todo. Muchas gracias. También me gustaría saludar a Gustav. Hola, Gustav. Bueno, vamos a por partes. Primero de todo me gustaría enseñaros que tengo, bueno ya lo visteis antes, tengo mi iPad con una fundita muy mona y ya hablaré de este tema en otro número, sobre las aplicaciones que tengo yo para aprender sueco. Tengo esto, tengo un diccionario muy interesante, tengo los verbos en sueco y tengo también los ejercicios que es el que uso. Por ejemplo, vamos para atrás y aquí tengo mis ejercicios de sueco. Así que el iPhone, el iPhone, el iPad lo uso bastante, bastante. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de sueco, ni de ejercicios, ni de aplicaciones de iPad, que eso ya lo hablaremos en otro número, sino que os voy a hablar de aeropuertos. Y es que ya me ha pasado más de una persona que quiere venir a Estocolmo que no sabe qué aeropuerto es el aeropuerto principal de Estocolmo. En Estocolmo tenemos cuatro aeropuertos. Bueno, más o menos porque hay algunos que dicen Estocolmo pero es que están a tomar viento. El más importante es el de Arlanda. Arlanda está un poquito al norte de Estocolmo y está a 40 minutos en autocar, en autobús, que cuesta unos 12 euros del trayecto. Y luego tenemos al tren que llega en 20 minutos. También podemos ir en coche, en taxi, los precios son más caros. Pero os recomiendo, por ejemplo, si tenéis mucha prisa, el tren que llega en 20 minutos y si no tenéis mucha prisa, pues cogéis un autobús, que es más barato. El tren es el doble. Igualmente en la página web de Haciendo el Sueco tendréis los enlaces para poder comprar los billetes de autobús como de tren. También los podéis comprar ahí una vez lleguéis. No hay ningún ningún problema. Y no hace falta casi cambiar moneda porque en cualquier parte aceptan tarjetas de crédito. Luego tenemos dos aeropuertos más que los trabaja Ryanair, entre otras compañías. El más importante, el que tiene más vuelos, es el de Skarska, que está al sur a unos 80-90 minutos del centro de Estocolmo. Hay un autocar que hace un trayecto, es más caro que el trayecto que hace a Irlanda, pero los vuelos se pueden encontrar más baratos a través de Ryanair. Skarska, como he dicho, al sur. Luego hay otro, que es un aeropuerto más pequeño aún, que está al noroeste, que es el de Westeros. También vuela a Ryanair, pero no hay tantos vuelos porque el aeropuerto es mucho más pequeño. Y luego tenemos otro aeropuerto, que yo sepa, no hay ningún vuelo desde España que vuele a este aeropuerto, que podríamos decir que es el que está más cerca. El que está más cerca de Estocolmo, que se puede llegar en metro, pero como es un aeropuerto que está metido en la ciudad, pues ahí los vuelos son de aviones más bien pequeños y son vuelos nacionales y a nivel internacional, como mucho, se van a Noruega, Finlandia, Dinamarca, entre otros países que quedan cerca. Este aeropuerto se llama el aeropuerto de Broma. No es un aeropuerto de Broma, es un aeropuerto de verdad, pero la población, la zona es de Broma, se llama Broma, con dos M's. Bueno, pues resumiendo, cuatro aeropuertos más importantes. El más importante es Arlanda, luego le sigue Skarska y Westeros. Y el último, el más pequeño, podríamos decir, que queda en el centro pero que no hay vuelos internacionales, o al menos a España, es el de Broma. Pero bueno, ya lo tenéis, los cuatro aeropuertos más importantes. Así que ya está, con este número terminamos este especial de aeropuertos, por si alguien quiere viajar, pues sepáis exactamente dónde están los aeropuertos y cuál es la mejor combinación para venir al centro de Estocolmo. Pues nada, pues hasta luego y espero vuestros comentarios y vuestras recomendaciones de este fantástico blog. Hasta luego y un saludo a todos de nuevo. ¡Adiós!